Hola a todos, soy Sebas de mundosul.com y hoy os voy a presentar la EMS Stupid Dunkey en su versión Carbon Flex. Es una construcción de epoxi con un núcleo de EPS, o de poliestireno, pero con unas celdas increíblemente finas que hacen que a través de la fibra no se vea absolutamente nada las celdas del foam. El foam no lleva stringer, pero lleva dos tiras de carbono, una en el deck y otra en el bottom, que actúan un poco como un stringer, pero dejando mucho más flex a la tabla. Con esta construcción Carbon Flex Epoxi, lo que conseguimos es una tabla que flota mucho más, gracias al poliestireno, que tiene una densidad baja, una tabla más ligera y mucho más reactiva. Y esto en olas pequeñas marca la diferencia. El shape de la tabla no cambia respecto a la versión de poliestireno. Tenemos una tabla muy compacta, muy oncha, con white point desplazado hacia delante para facilitar la remada. Una tabla con mucho volumen, que se surfea muy corta. A nivel del bottom, tenemos un cúncavo simple que va desde el nose hasta el tail de la tabla. Tenemos un tail muy oncho, pero en configuración tricuad. Y esta tabla montando en quad, va a llegar increíblemente bien. Realmente vas a sentir como si tendrías una short belt debajo de los pies, por muy oncha que esté la tabla. Es un shape 100% enfocado a olas pequeñas. No puede ser tu tabla única en tu cuiver. Es una tabla para sofistas de nivel intermedios, no necesita mucho nivel para disfrutarla. Que quiere una tabla para completar su tabla polivalente, su tabla del día de diario. Para los días más malos, poder aprovechar esos días de horas pequeñas o de horas fofas. Días que normalmente no te meterías en el agua. Como el resto de nuestras tablas MS están fabricados en España a medida para ti, por lo cual la puedes personalizar como quieres. Te puedes acoplar a las medidas estándares o bien puedes personalizar el largo, el oncho y el grueso. También puedes elegir los tipos de tapones de quillas, FSC-2, FUTURE o FSC-FUSIA. Nos puedes pedir prácticamente cualquier tipo de pintura y fabricaremos la tabla a medida para ti en 4 o 6 semanas. Según la producción y todo esto lo puedes hacer directamente desde nuestra web. Configura tu tabla online y la fabricaremos a medida para ti. 이것as. ¿Das está correcto? Graído. ¿Да? 代 авest Barkart en Españaochón. Registrón de Argentina y América de España no hablabшей de España. Se alimentamos y en España. Mas la aplicación.